¡Primer round! Seis asaltos de acción y adrenalina A ver como Realiza de la gran Escuela cubana Siendo su debut Comenzó Vamos a la batalla Bueno Este primer asalto Díaz Un buen cross En la guardia zurda Buena peca Un buen boleado Bien Buen combate Bambam Obledo con 5 victorias 3 por knockout Le gusta ir al frente Pero hoy enfrentando un peleador Que ya conecta a la izquierda Muy bueno Se va, se va, se va Pero Cuidadito Cuidadito porque No sé que esta pelea Hay olor a pólvora Desde el arranque Tremendo ese Obús De mano izquierda Por parte Parejo Del cubano Díaz Que va por él Ahora atacando las zonas blandas En la esquina del infierno Uh, se fue Dice no Red balón Sí Red balón Cross derecha Todavía queda bastante asalto Y siendo contundente ya Díaz Excelente Muy Genial Qué bombazo Soltando De mano izquierda Aguantando hasta ahora El pambá Obledo Peligroso Allí en la esquina Ya lo ha sanido En versión Claro Aplanadora Por ahí Díaz Debutando como Profesional en este momento Excelente Sí También ya colocando Fuertes ganchos De mano derecha Sorprendiendo al peleador Mexicano Este Isleño Díaz Y donde pone el ojo Pone la bala Muy preciso Buena guardia Sí Retrocediendo el bambán Obledo Pero ahí a las cuerdas O a la esquinita Y no Le va a ir muy bien Buen ramo Excelente Apercal Gancho de izquierda Gancho de derecha Además Manejando la distancia Donde se hace el combate Deja rápidamente Con un pasito hacia atrás Fuera de acción Al bambán Obledo Y es hora de tomar La iniciativa Así que va de nuevo Hacia adelante El cubano Está viendo Un buen combate Un buen ramo Últimos segundos El asalto número uno Con mucha acción Muy bien Excelente Le dicen que suban las manos Se vienen los últimos segundos Estamos cerca de la campana Ya venimos Y llegaba la mano Y se va la lona Se va la lona Se acabó Se acabó A ver Yo escuché la campana Y llegó el golpe Vete para allá O sea Bien para ti el golpe Con la campana No Después de la campana No, no, no Para mí llegó Para mí llegó después de la campana Pero hay que verlo de nuevo Yo también Yo creo que también Llega después de la campana Para mí llega después Ahora el referee estaba demasiado lejos ¿No? O sea Pensando Ahora lo que fue un misil Sí Olvídate Primero Ahorita Olvídense del resultado Primero Que esté bien El bambam Ahí lo están atendiendo Porque si me apuran Hasta Hasta lo agarran Con la guardia Ya un poquito desmayada ¿No? Sí Como ya no esperando Ese golpe Yo escuché Campana Primero Si es sobre la campana Es el sonido ¿No? Sí A ver Hay que verlo ahí El sonido Claro Al buenis Reservín A ver si lo pone ahí Con sonido A ver Sí Creo que sí Es después Sí Sí Claro Que después de la campana Totalmente Después de la campana Una lástima Porque Estaba pintando Tremenda pelea Está bien El bambam Obledo Sí Fue después De la campana Sí Claramente Un abrazo Para Al término Jay Najar Al término Del asalto Número uno Y que el peleador No puede continuar Ya Ahora Olvídense No es algo Premeditado Ni que O sea Yo creo que Descalificación No es O sea No es algo Que él intente De manera Levosa O sea Para mí Tarda un poquito El referee En entrar Y la Fue sobre el Campanazo ¿No? Sí Debería ser No Contes Aquí está La decisión Todos Y caballeros El resultado Oficial De ese encuentro Y debido a que El golpe fue Después de la Campana Ese combate Es declarado Un No Contest Bueno Bien La comisión Con el No Contest Sí Era Era lo justo Para los dos Bueno Para esto Sirve la Repetición Instantánea Espera Para esto Sirve la Repetición Chava Llegó Después de la Campana Ahora que Tuvo Mala Intención El Cubano No No Tuvo Mala Intención Ya el Golpe Venía Quizás En trayectoria O saliendo Pero Llegó Después Y Quizás Eso Ellos Ahí No No Tienen Esto Que Podemos Ver Nosotros Y Escuchar Más Que Todo Porque Al Final No Pero Si Fue Fue Clara Fue De Inicio Yo Si Vi Golpe Después Del Campanazo